Hola amigos, hoy vamos a hacer un brownie, un brownie que es un pastel que está ahora muy en boga, americano y que necesitamos los siguientes ingredientes. El azúcar, el chocolate, chocolate fondant, los huevos, la mantequilla, la harina y las nueces y también un poquito de vainilla líquida y un poquitín, una pizquita de sal. En primer lugar pondremos la mantequilla para que se nos deshaga bien. Cuando ya tenemos la mantequilla que se nos está deshaciendo, le pondremos el chocolate. Un par de veces. Iremos removiendo bien hasta que se integre todo. Cuando ya se integra el chocolate, pararemos el fuego. Y a continuación, de golpe, le echaremos el azúcar sin dejar nunca de remover. Así, con la energía. Una vez ya hemos integrado el azúcar, lo vamos a dejar templar. Tiene que estar un poquito frío. Bien, ya se nos ha templado el chocolate y ahora le añadiremos los huevos. Primero tres y después le pondremos los dos restantes. Batiremos bien. Aunque salgan estos grumos, no os preocupe. Ya se integrará todo bien. Ahora los otros dos y también los vamos a batir bien. Y seguidamente le pondremos una cucharada sopera de vainilla líquida. Así. Y seguiremos batiendo. Incorporamos la sal a la harina. Y la vamos a tamizar, como siempre. Ya, una vez tenemos tamizada la harina, iremos incorporando la harina poco a poco. Así. ¿Veis? Reparciéndola bien. Y removiendo. En varias veces. El resto de harina. Y sin dejar de remover. Muy bien batido. Y finalmente le pondremos las nueces. Que las hemos, previamente las hemos cortado un poquito para que no sean tan grandes. Nos hemos reservado algunas porque se las pondremos por encima. Echamos aquí las nueces. Y seguimos removiendo. Para que se distribuyan bien. Hemos engrasado un poquito el molde de estos que son desechables con un poquito de mantequilla. Y también le pondremos un poquitín de harina para evitar que se nos pegue. Y ya, seguidamente, pondremos toda la masa del rauri. Una vez ya lo tengamos, le damos unos golpecitos para que salgan las burbujas. Y finalmente, le pondremos unas nueces para decoración. Aquí tenemos nuestro rauri. Ahora lo pasaremos al horno a 180 grados por arriba y por abajo. A cocer. Esto tiene que dar un poquito crudo. No tiene que quedar muy, muy, muy cocido. Han pasado 35 minutos. Y ahora vamos a ver cómo está nuestro rauri. Pensad que tiene que quedar un poquito crudo del centro. Le ponemos el palillo. Así como otras veces tiene que quedar seco. Esta vez, ¿veis que va un poquito mojado? Está perfecto. Porque no tiene que quedar demasiado reseco. Ahora lo dejaremos enfriar y lo podremos desmoldear. Bien, amigos. Aquí tenemos nuestro rauri. Espero y deseo que cuando lo hagáis, os salga tan bueno como este.